Al concluirse el proceso electoral con el cómputo de resultados y la entrega de constancias de mayoría, el gobernador Rolando Zapata Bello reconoció el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República y de Mauricio Vila Dosal como gobernador del Estado. En rueda de prensa, el mandatario señaló que el gran saldo de esta elección es el cambio, ya que en el gobierno de la República, la mayoría absoluta de los electores han votado por la alternancia y en Yucatán el cambio también ha tocado a la puerta. El gobernador Rolando Zapata Bello reconoció el triunfante de las elecciones presidenciales y su coacción es la que ocupa una mayoría amplia en el número de espacios en las dos cámaras del pueblo de los arquivos federales. Él entendió como realidad el ánimo y la circunstancia nacional y ahora, de manera legal y legítima, tiene el mandato para que México construya un modelo de desarrollo desde postulado a distintos a la democracia liberal de libre mercado que desde el centro y la secunderecha se habían impulsado, se han impulsado desde hace más de una generación en México. En el caso de la entidad, Zapata Bello reconoció que los resultados a favor de Vila Dosal en las elecciones para gobernador del Estado reconoció los resultados a favor de Mauricio Vila Dosal en las elecciones para gobernador del Estado y se comprometió a ser garante de que la voluntad popular expresada en las urnas sea respetada. Informo a ustedes que el día de hoy la palabra leen telefónicamente con el licenciado Vila Dosal para felicitarlo con el mismo espíritu democrático, institucional y personal. Con el licenciado Mauricio Vila me correspondió con su tibia del servicio público durante la segunda parte del mandado y por lo tanto reconozco en su persona las características que te pidieron una relación Estado-acompaniente, respetuosa e institucional que se tradujo en resultados futíferos para la gran ciudad de América y todos los ciudadanos. Acompañado de la secretaria general del gobierno, Marta Góngora Sánchez, Zapata Bello indicó que Yucatán fue concebida como una entidad de enorme emoción y convicción democrática, ya que en esta elección fue nuevamente el Estado con mayor nivel de participación ciudadana en todo el país. Con imágenes de Francisco Baez a Lilian Hernández, Notivision.